Desde el Palacio Municipal de Congresos de IFEMA y con motivo de la XVI edición del Congreso Nacional del Medio Ambiente, Especial Ecogestiona presenta y dirige desde el stand de Endesa, Javier Martínez. Muy buenos días y bienvenidos, bienvenidas a Ecogestiona, el programa de la economía y el medioambiente que se emite hoy martes en directo por Capital Radio y desde Conama. El Congreso Nacional del Medio Ambiente cumple este 2022 30 años de vida y celebra su XVI edición desde ayer y hasta el jueves en el Palacio Municipal de Congresos IFEMA de Madrid. Estamos en el stand de Endesa en Conama, en el programa especial de ecogestiona, un programa en el que les vamos a hablar de la actualidad ambiental con todo lo que se debate ya desde ayer aquí en Conama bajo el lema Protagoniza la transformación. Vamos a hablar también de las acciones y decisiones a tomar para impulsar esa transformación y descubriremos también en estos próximos minutos la política de sostenibilidad y economía circular que tiene ya en marcha Endesa para lograr estos objetivos ambientales que son la reducción de emisiones a través de la descarbonización, la implementación de la economía circular y las alianzas necesarias para poder lograr estos objetivos. Tenemos aquí con nosotros a María Malax Echevarría, grande directora general de Sostenibilidad de Endesa. María, buenos días, bienvenida. Buenos días, Javier. Muchas gracias. Bueno, estamos en un momento de transición, de transformación, donde todos tenemos que ser protagonistas y aportar para luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Todos conocemos ya que ha habido un mínimo acuerdo en Egipto para crear un fondo con el que financiar los daños de los países vulnerables, pero eso no quita para que la sociedad, las empresas sigan trabajando en la descarbonización y en la mitigación del cambio climático. Por ejemplo, en 2030 España deberá reducir un 23% las emisiones de efecto invernadero respecto al año 90, debe tener una penetración de renovables en el consumo final de energía del 42% y un 74% de renovables en el conjunto del sistema eléctrico y un objetivo de eficiencia del 39,5. Son pasos previos para lograr esa neutralidad climática en el año 2050. No sé, María, si estos objetivos son realistas. ¿Crees que podemos conseguirlo con estos plazos y con el ritmo que llevamos? Bueno, pues yo te diría que desde el punto de vista de Endesa, nosotros estamos totalmente comprometidos hacia la transición hacia un modelo energético completamente descarbonizado. Tenemos un plan industrial que está totalmente focalizado a la lucha contra el cambio climático a través de dos actuaciones. En primer lugar, como muestra de nuestro compromiso hacia el modelo energético sostenible, queremos dar un gran impulso a las energías renovables. Tenemos un objetivo para convertirnos en una empresa 100% renovable en el año 2040. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que tenemos que salir del carbón, el cierre del carbón antes del 2027. Vamos a cerrar todo el gas y vamos a salirnos del negocio de comercialización del gas también al año 2040. Y luego, para compensar toda esta reducción de nuestra capacidad de producción, tenemos un plan muy importante de inversión en energías renovables. Y luego, también tenemos un segundo eje de actuación que tiene que ver con ayudar a la descarbonización a través de la electrificación de sectores que consumen combustibles fósiles, como puede ser el sector del transporte, donde tenemos un plan para hacer un despliegue de puntos de recarga que asciende a más de 46.000 en el año 2024. Y esto va a ayudar a los objetivos de reducción de emisiones de CO2, a los objetivos de eficiencia energética que tiene el país, porque hoy en día la electricidad es el vector energético más eficiente. Ahora bien, para conseguir todo esto, no solo tenemos que actuar las empresas, que tenemos que impulsar y acelerar todo este plan de inversiones. Yo creo que necesitamos estas alianzas, estas alianzas con las administraciones públicas, que también tienen que aligerar y simplificar todos los procesos administrativos. La sociedad civil tiene que aceptar el reto de desarrollo renovable. Con lo cual, un conjunto de agentes implicados que tienen su papel cada uno para poder cumplir esos objetivos de nivel país. Yo no sé, María, si nos podrías hablar de proyectos concretos que tenéis ahora mismo en marcha en Endesa para seguir liderando esa transición energética y para ser protagonistas de esa transformación, como dice el lema de Conama. Pues nosotros, efectivamente, queremos liderar esta transición, pero no la queremos liderar a cualquier precio. Queremos liderarla de una manera justa, de una manera inclusiva y que tenga impacto positivo en los terrenos, sin dejar a nadie atrás. ¿Cómo lo hacemos? Pues nosotros acompañamos todos nuestros proyectos a través de una estrategia de sostenibilidad que la denominamos creación de valor compartido, porque lo que busca, al final, es crear valor para la compañía, pero también para la sociedad, maximizando el impacto positivo que nuestros proyectos tienen en los entornos. Y ahora tenemos un reto muy importante con la transición. Y aquí me gustaría destacar el proyecto que hemos presentado al concurso de transición justa, del nudo de transición justa de Mudéjar, y del cual hemos sido adjudicatarios de 953 megavatios de derechos de conexión con opción a 1.200. Es un proyecto que tiene un carácter de innovación tecnológico muy importante, porque supone la hibridación de tecnología solar con tecnología eólica, tiene un sistema de almacenamiento de baterías para aprovechar al máximo la producción renovable, y además tiene también la producción de hidrógeno verde para poder descarbonizar sectores industriales del entorno. Pero además de este carácter, lo más importante yo resaltaría es el carácter de desarrollo socioeconómico que tiene también este proyecto. Hemos estado trabajando en él a lo largo de estos últimos años, hemos estado trabajando con más de 30 entidades locales que están incluyendo al sector primario, al sector secundario, al sector terciario, y que al final lo que busca es el impulso económico de los entornos afectados. Estamos hablando de más de 3.000 puestos de trabajo durante la etapa de construcción, pero de más de 300 puestos de trabajo durante la etapa de operación y mantenimiento, con una aportación a la diversificación económica del entorno, demostrando que el desarrollo renovable crea un impacto o puede crear un impacto muy positivo en los territorios donde se van a desarrollar. Y hablando ya más en concreto de economía circular, ¿cuál crees que pueden ser las palancas para impulsar la economía circular en los próximos años? Pues yo en primer lugar creo que diría que tenemos que considerar la economía circular como una estrategia global. La economía circular va mucho más allá del reciclaje. Estamos hablando de cambiar un modelo económico, estamos hablando de cambiar el modelo de producción y de consumo, y por tanto tiene que ser una estrategia paraguas que englobe el resto de las estrategias. También muy importante la regulación. La regulación tiene que ser abierta y tiene que ser de futuro y poder hacer frente a los principales desafíos que este cambio de modelo va a suponer. A veces nos encontramos con una regulación que puede llevar a frenar el desarrollo de nuevos modelos de negocio. Y por supuesto la innovación. Una innovación no solo tecnológica, sino también de desarrollo de modelos de negocio, y yo la focalizaría al inicio de la cadena de valor, más allá de al final de la cadena de valor, a través del ecodiseño y del diseño o innovación en nuevos modelos de negocio. Hablamos también muchas veces de descarbonización a través del mix energético, con el cierre de las térmicas, con el impulso de las renovables. Yo no sé si la descarbonización es ya suficiente para conseguir esa economía completamente descarbonizada o hacen falta más cosas. Pues efectivamente, según los últimos estudios que hay, la transición hacia las energías renovables es capaz de evitar el 55% de las emisiones de efecto de gases invernadero a nivel global. Y el 45% restante está asociado al uso de la tierra y de la producción de los bienes de consumo. Por lo cual, si queremos evitar este 45%, es necesario evolucionar hacia un modelo mucho más circular a través del desarrollo de nuevos modelos de negocio, incorporando los principios de economía circular y ayudando a descarbonizar las infraestructuras. Nosotros en Endesa pensamos que una vez que hemos diseñado esta hoja de ruta hacia una completa descarbonización del mix energético, es hora de hablar de la gestión de materiales. De hecho, el sector energético está en profunda transformación, está suponiendo una importante inversión en nuevas tecnologías que va a suponer desafíos desde el punto de vista de suministro de materiales, de operación y de gestión al final de la vida útil de las instalaciones. Por ello, si no incorporamos estos principios de economía circular y descarbonizamos el desarrollo de todas estas instalaciones, de estas infraestructuras, podemos encontrarnos con importantes desafíos de cara a futuro. Y nosotros en Endesa ya estamos trabajando tanto en el aprovisionamiento con nuestra cadena de proveedores, como en el diseño de nuestros proyectos en la construcción y en la finalización de la vida útil de nuestras centrales. Hemos estado hablando mucho de lo que está haciendo Endesa desde el punto de vista empresa para esa transición hacia la economía circular, para esa descarbonización, pero me gustaría ahora enfocar un poco la siguiente pregunta hacia los ciudadanos, que ahora mismo estamos en un momento de mucha incertidumbre y con muchos frentes abiertos. ¿Cómo ayuda Endesa a los ciudadanos a poder ser más sostenibles y, por tanto, también a ser protagonistas de esa transición que todos queremos? Pues nosotros, como Endesa, como una empresa líder en su sector y como líderes en sostenibilidad, pensamos que tenemos un papel muy importante para ayudar a la sostenibilidad en nuestra cadena aguas arriba y en nuestra cadena aguas abajo, tanto en la cadena de proveedores como en nuestros clientes. Desde ese punto de vista, pensamos que tenemos un papel muy activo en apoyar o en acompañar la sostenibilidad a nuestros clientes. ¿Y cómo lo hacemos? Pues en primer lugar, con campañas de concienciación en materia de eficiencia y asesoramiento energético. Lo hacemos a través de diferentes herramientas. Tenemos la herramienta de Infoenergía, destinada a las familias, que les ayuda al control y a la gestión de sus facturas energéticas. Tenemos también herramientas para la pequeña y mediana empresa de diagnósticos online y también con las auditorías energéticas a las grandes empresas que les ayudan, además, en su proceso de descarbonización. Y, por supuesto, a través de nuestra oferta de productos y servicios de valores añadidos. Tenemos unas tarifas de energía de origen renovable que, además, incentivan el consumo responsable de nuestros clientes y también ayudamos a la electrificación de la demanda de nuestros clientes. No en vano, como decía al inicio, la electricidad es el sector energético más eficiente hoy en día. A modo de ejemplo, el motor eléctrico es tres veces más eficiente que el motor de combustión. Y, a través de todo este despliegue de infraestructura de recarga, facilitamos que haya un cambio modal en los hábitos de consumo, en este caso, del transporte de nuestros clientes, del coche de combustión al coche eléctrico. Tenemos ya también aquí con nosotros, en directo, desde el stand de Endesa, en Conama, a la directora de la Fundación Conama, Alicia Torrego. Alicia, muy buenas, bienvenida. Hola, muchas gracias. Y gracias por estos minutitos, porque sé que tienes la agenda súper completa estos días. Conama se celebra, bueno, desde ayer y hasta el próximo jueves 24 de noviembre, es la decimosexta edición y el 30 aniversario de más de la Fundación Conama. Bueno, creo que todos los que estamos muy metidos en el sector ambiental sabemos un poquito lo que es Conama, pero vamos a ampliar a toda la audiencia que nos cuentes un poquito. Sabemos que es el mayor encuentro del sector ambiental, evidentemente, en España, que se celebra cada dos años. Y este año, bueno, pues tenéis un lema que es protagoniza la transformación. Cuéntanos un poco, Alicia, qué es Conama, o sea, qué dimensiones tiene Conama, su función, qué pasa estos días por aquí dentro. Pues muchas gracias, Javier. Efectivamente, yo creo que para el mundo ambiental es un referente, es como decir que trabajas en turismo y tienes fitur. Es un escaparate de lo que se viene haciendo en el sector ambiental. Celebramos el Conama cada dos años. Creo que en dos años suceden suficientes avances y proyectos como para reunirnos un momento y mostrar dónde estamos, compartir qué estamos haciendo y avanzar en conjunto. Conama es más que un congreso, es más que una feria de muestra, porque además tiene una plataforma de trabajo asociada muy importante con más de 1.200 profesionales que colaboran a través de comités técnicos en preparar su programa, digamos, científico, su programa oficial. Y a través de esa columna vertebral de comités técnicos preparamos siempre una serie de abordajes de los temas de actualidad, de los temas importantes, para tratar de hacer propuestas desde el sector que nos permitan avanzar más rápidamente en esta transformación en la que estamos inmersos para conseguir un mundo más sostenible. Estamos en un momento de transformación. Es un momento también de crisis climática, de pérdida de biodiversidad. Y no basta con tener buenas prácticas, sino que protagonizar la transformación significa pasar de la palabra a los hechos muchas veces. Descarbonizar la economía, detener la pérdida de biodiversidad, reducir el consumo de recursos. Y este año ese lema de protagonizar la transformación va dirigido, entiendo que a todos, que estamos todos implicados, gobiernos, empresas, instituciones. ¿Cuáles van a ser un poco las claves de este congreso, Alicia? Pues efectivamente esa transformación nos implica a todos, empresas, ciudades, vengo precisamente de una plenaria con alcaldes de varias ciudades, a las organizaciones en general, pero también a cada una de las personas. Por un lado apela al compromiso de cada una de las partes. Por otro lado, desde CONAMA vamos a hacer un esfuerzo también en ver el conjunto, porque no con acciones individuales vamos a conseguir la ambición de transformación que necesitamos. Es necesario trabajar unidos, trabajar en conjunto, y en ese sentido pretendemos crear esas alianzas, promover esas alianzas que nos permitan avanzar más rápido. Esa colaboración público-privada, ese trabajo colectivo de construcción de este nuevo paradigma que estamos creando entre todos. Y hablando de esas alianzas, María, las alianzas público-privadas son fundamentales, pero ¿en qué sectores fundamentalmente debe haber los próximos años para conseguir esa transformación real? Pues, a ver, yo te diría, desde el punto de vista del sector energético, que tenemos convergencia con otros sectores, como puede ser el sector de la automoción, como puede ser el sector de la construcción, como puede ser incluso el sector de todos los desarrollos de tecnologías eólicas, que es muy importante que colaboremos conjuntamente para encontrar esta simbiosis y poder desarrollar nuevos modelos de negocio que ayuden a este cambio que hablábamos antes, de modelo mucho más circular, mucho más ecológico, y mucho más sostenible que el que nos encontramos ahora. Con lo cual, esa colaboración es muy importante. Y, por supuesto, con el sector financiero, porque al final no hay que olvidar que el sector financiero es el que dispone de los fondos necesarios para poder realizar todas las inversiones a las que tenemos que hacer frente y es un sector muy responsable para poder, digamos, colocar esas inversiones en los sectores necesarios y no en otros. Alicia, en tu caso, hablaba ya del sector energético, lo ampliaba un poquito más, pero supongo que también las alianzas son claves, ¿no? Son absolutamente claves. Mira, en la sesión de la que vengo ahora, el alcalde de Vitoria, capital verde europea, referente en el mundo ambiental clarísimo, ha dicho que el futuro próximo de Vitoria, su sostenibilidad se va a medir por la conversión del tejido industrial, la sostenibilidad del tejido industrial que forma parte intrínseca de la ciudad de Vitoria. Así que un alcalde ya está hablando de la industria, la industria es fundamental para la ciudad, las colaboraciones se amplían en todos los ámbitos. Yo creo que es necesario discutir, debatir, pero sobre todo buscar puntos de apoyo y de encuentro para trabajar conjuntamente. Y en la economía circular, en esa simbiosis de la que hablabas, me parece absolutamente clave porque estamos hablando de conectar ciclos, de conectar sectores y necesitamos promover esa confianza y esos encajes. Alicia, hablábamos antes con María de esos objetivos 2030 que tenemos de reducir las emisiones de efecto invernadero un 23%, de la penetración de renovables. Venimos de una cumbre de Egipto donde se ha conseguido crear un fondo para los países más vulnerables en temas de daños, pero no ha habido avances en los temas de mitigación. Más allá de los resultados de esa cumbre, entiendo que, nos lo decía ayer la ministra Teresa Rivera, que la movilización de las empresas, de los ciudadanos, o sea, nosotros podemos, al margen de los resultados de esas cumbres, ¿podemos llegar a implementar medidas para conseguir que en 2030 esos objetivos se hagan realidad? Absolutamente. Las medidas, la COP es compleja, es difícil el consenso entre tantos países, hay muchas presiones, muchas tensiones, pero no todo termina ahí. La sociedad es mucho más amplia y todos los agentes sociales tenemos un compromiso que llevar a cabo. Yo recuerdo cuando en las elecciones en Estados Unidos Trump sale del acuerdo de París y las ciudades dan un paso adelante, las universidades dan un paso adelante y dicen, nosotros seguimos dentro. Nosotros, desde Conama, modestamente, cuando vimos este acuerdo un poco ambiguo en cuanto a la parte de ambición climática que salía de la COP, decidimos proponer una foto conjunta en una pancarta que hemos preparado que dice, comprometidos con la ambición climática, ni un paso atrás. Y ahí hemos tenido a Endesa, a las empresas que están participando en Conama, hemos tenido a las ONGs, hemos tenido a las universidades, hemos tenido a la administración, e hicimos una pequeña, era un símbolo simplemente, era un gesto, pero un gesto de apoyo de que desde el sector ambiental amplio español seguimos comprometidos con esa ambición climática y seguiremos trabajando para esta descarbonización, entre otras cosas, porque es bueno para todos, es bueno para nosotros. Esa ambición es fundamental en el caso de Endesa con esos objetivos que tenía de cara a 2030, poder seguir con esas políticas de sostenibilidad para lograr esos objetivos, ¿no? Bueno, completamente, ¿no? O sea, como decíamos anteriormente, nosotros somos una empresa totalmente comprometida con la lucha contra el cambio climático, tenemos un modelo industrial o un plan industrial totalmente focalizado a la lucha contra el cambio climático y además yo diría más allá, ¿no? O sea, nosotros integramos la sostenibilidad en las decisiones del día a día de todas nuestras operaciones. Ahora bien, para conseguir esos objetivos que decíamos anteriormente, la importancia de todas las alianzas y que todos rememos en la misma dirección. Y me ha gustado mucho además lo que decía Alicia, ¿no? Del cara a qué podemos hacer cada uno de nosotros, no solo, o sea, el comportamiento o la contribución de uno no es importante, pero si sumamos la contribución de millones de personas, podemos no solo contribuir a la lucha contra el cambio climático, sino además mover a otras organizaciones que pueden ir con una, digamos, un paso más retrasado que el nuestro. Y Alicia, en un minutito, cuéntanos un poquito las partes fundamentales en las que está ahora mismo trabajando con AMAS, hay sesiones de todas las áreas, pero ¿qué esperas para el jueves en cuanto a cosas que se anuncian aquí o conclusiones a los que se llega que se pueda aportar a la sociedad? Bueno, efectivamente hay que esperar a que los trabajos se vayan desarrollando. A mí tengo un especial interés en una sesión que está sucediendo ahora mismo, que está hasta arriba de personas y que es fundamental también para vosotros, para Endesa, para el conjunto de país, que es cómo apoyar el impulso de las energías renovables de una forma respetuosa con el territorio. Tenemos que encontrar un equilibrio que nos permita a todos avanzar a la velocidad necesaria para que esta transformación sea verdaderamente real. Y bueno, pues ya lo comentaremos el jueves en las conclusiones, pero yo de esa sesión espero mucho de todas las demás. Desde luego estaremos muy atentos durante toda la semana a lo que va pasando aquí en CONAMA y a todo lo que se vaya anunciando, porque es clave, es una reunión que tenemos aquí en el Congreso cada dos años, donde conseguís juntar a todo el sector ambiental y eso es fundamental para poder seguir avanzando y para esas alianzas que comentábamos con Endesa. Un minutito para la desconexión y volvemos ya con la segunda parte del programa en la que vamos a seguir hablando con Endesa de Economía Circular y de esas alianzas y también tendremos aquí a representantes del BBVA y de MAU. Un minutito y volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!